Si tu mamá te ama, te presta un crédito, no te lo va a cobrar nunca. Pero anda que te mande con un pocillo con torta pa' la casa. ¿El pocillo te lo va a cobrar el resto de su vida? A lo hijo, ¿cómo está? ¿Viene usted mamá? Bien, ¿va a venir a almorzar mañana? Sí, no se le olvide traerme el pocillo. Así empiezan. Y ni que fuera un tupperware de vidrio con una tapa de melamina, no. Es una casata azul vacía. Le dan un valor a esas cagadas. Si le pierdes, un ándate del país, hermano, te lo recomiendo. Yo siempre digo que todas nuestras madres tienen el mal de Diógenes. Todas coleccionan weas. Bolsa, ropa vieja, mueble, malo. Electrodoméstico en el patio. Remedios. Remedios. Todas nuestras madres tienen una bolsa, un estuche, un cajón lleno de remedios. Mi mamá tiene un cajón lleno de remedios. Del año de la Callampa.